Afina tu guitarra y la cejilla al 4 Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy os traigo otro villancico que también me han pedido que es verdad que lo he escuchado y es precioso se llama Hacia Belén y es del grupo Así Canta Jerez por Navidad que está liderado por Luis de Periquín quedarse a sacar este villancico porque es verdad que tiene unos tonos preciosos acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos nuevos que estoy subiendo bueno, y casi al final del vídeo habrá una sorpresita así que quedarse a verlo no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos y un niño está llorando tiene frío yo le traigo ricas pieles yo lo tapo maría canta una nana y el niño la mira y ríe y en el balcón del cielo se escuchan los celafines noche buena en San Miguel villancico en la brazuela y en Santiago le canta murera en la calle mueva hacia Belén vamos cantando hacia Belén vamos cantando por ese niño que duerme entre rosa y clave la guitarra está sonando por eso yo te canto Y un niño está llorando, tiene frío Yo le traigo ricas pieles, yo lo tapo Rosa Nardo y Azucena, Rosa Nardo y Azucena Que ha nacido mi Jesús, el día de Nochebuena Nochebuena San Miguel, Villancico en la brazuela Y en Santiago le canta, unería en la calle nueva Hacia Belén, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Por ese niño que duerme, entre rosa y clave La guitarra está sonando, por eso yo te canto Hacia Belén, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Por ese niño que duerme, entre rosa y clave La guitarra está sonando, por eso yo te canto Hacia Belén, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Por ese niño que duerme, entre rosa y clave La guitarra está sonando, por eso yo te canto Bueno, lo primero que tenemos que saber es en el compás que nos estamos moviendo Entonces sería un poco muy parecido al de la bulería, ¿de acuerdo? Estamos haciendo un 3 Entonces eso es lo más importante ahora mismo para ir cogiendo el ritmo Los acordes no tienen desperdicio, ¿de acuerdo? Porque son muy muy bonitos Estamos transportados aquí en el tono de granaína, ¿de acuerdo? Que sería al 2 por medio O sea, lo que estoy tocando es Mi, Re, Do mayor y el Si, ¿de acuerdo? O el Si séptima Pero yo estoy haciendo el Si frigio Entonces, estamos tocando por el tono de la granaína Eso se diría en el flamenco, ¿de acuerdo? Que sería al 2 por medio Pero claro, acordarse que tenemos la cejilla al 4 El primer acorde que hacemos es el 2, ¿de acuerdo? 9 Es de un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 3 en la segunda ¿Vale? Y el arpegio, bueno, ya habéis visto en un montón de vídeos Todos los arpegios que hemos hecho por bulería Pues realmente todos pueden entrar, ¿vale? Yo voy a explicar más o menos algunos de los que voy haciendo aquí en este vídeo Que sería este ¿Vale? Que es quinta con el pulgar Y ahora cuarta, tercera, cuarta y segunda ¿Vale? Y con este sentido Pero también puedo hacer esto Que es mucho más sencillo Y al principio es lo que más hago, ¿vale? ¿Vale? Que sería quinta, cuarta y después tercera y segunda A la vez, ¿vale? O con el mismo pulgar Ahora, el segundo acorde lo que hacemos es que quitamos el dedo 2 Quitamos el dedo 1, ¿vale? Y lo ponemos aquí ¿Vale? Fíjate que bonito, ¿de acuerdo? Entonces de aquí Va jugando con esa melodía ¿Vale? Yo pondría también este 2 Que es muy bonito Y después lo bajaría de tono ¿Vale? Que también estaría muy bien Que sería un 3 en la quinta O 2 3 en la segunda Y un 5 en la cuarta Y después del 5 pasamos al 4 ¿Vale? De aquí pasamos después a un la menor séptima ¿Vale? Que es un 2 en la cuarta Y un 1 en la segunda Y ya de aquí pasamos al cifrigio ¿Vale? Que lo puedes poner así Como antes, te lo he dicho O así Así como yo lo he hecho en el vídeo, creo Un 2 en la quinta Un 4 en la cuarta Otro 4 en la segunda Y un 5 en la tercera ¿Vale? Y no pongo seguilla ¿Vale? Dejo ahí este mi Entonces, esa es la primera parte ¿De acuerdo? Esa es la rueda De aquí Ahora se repetiría otra vez Y lo mismo ¿Vale? Acordarse que siempre tenemos que estar contando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿De acuerdo? Eso es muy importante para ir llevando el ritmo De todos modos Fiarse bien en la grabación ¿Vale? Que es muy importante Ahora llega la otra parte ¿De acuerdo? Que vamos al mi menor Un 2 en la quinta Y un 4 en la cuarta Porque hago el mi menor 9 ¿De acuerdo? Después vendría el re mayor ¿Vale? Pero no lo hago ahí Lo hago aquí ¿De acuerdo? Que es un 5 en la quinta Un 4 en la cuarta Y un 3 en la segunda Ahora un do mayor Que sería un 3 en la quinta Un 2 en la cuarta Y un 1 en la segunda Y después aquí Parece que va a rematar Pero no remata Hace este ¿Vale? Que se jilla en el traste do Un 3 en la segunda Y un 5 en la cuarta ¿Vale? Lo que hago ahí Es quinta Cuarta Y tercera Segunda y primera A la vez Y ahora otra vez El mi menor El re El do Y ahora si remata Y ahora vendría La otra parte Que ya realmente Es la última parte Porque siempre se va repitiendo Sería igual que el principio El do primero Después con el de aquí Otra vez aquí Y otra vez aquí ¿Vale? Va haciendo esa rueda Todo el rato ¿Vale? Entonces Un no Un 2 Y después viene esta parte Y después viene esta parte Que es la menor séptima Si menor Séptima ¿Vale? Que sería cejilla en el traste do Un 3 en la segunda Y un 4 en la cuarta Y un 2 en la cuarta Y ahora viene esta parte Que son tres toques Que es ¿Vale? Que es el si séptima La menor séptima Dos veces Y remato en el si ¿Vale? Voy a hacer esa parte Sería Menor Ahora De acuerdo Y otra vez Empezaríamos de nuevo Otra vez ¿Vale? Lo que pasa es que Hay una parte Que lo hace mucho más Arpegiado Como más romántico Más lento Todo Y después llega La parte un poco Que ya lo está marcando Más Al 3 por 4 O como la bulería Ya sería más Con ritmo ¿De acuerdo? Que sería aquí ¿Vale? Lo que voy haciendo es 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Vale? Entonces ahí Ya lo que voy haciendo Realmente Con la mano derecha Es pulgar hacia abajo Y hacia arriba Y ahora otra vez Anular y medio Hacia abajo Y pulgar hacia arriba ¿Vale? Sería hecho Y ahora Índice hacia arriba Hacia abajo Y hacia arriba ¿Vale? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Por aquí os voy a poner también un enlace de un vídeo que lo que hago son varios tipos de bulería, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, una cosa muy importante porque lo que vamos a hacer es mutear mi guitarra, ¿de acuerdo? Pero vais a ver los acordes que estoy poniendo, que son los que he explicado Y voy a dejar la voz Entonces vas a escuchar la voz, pero no va a sonar mi guitarra Así que vas a tener que tocar tú los acordes Y un niño Está llorando Tiene frío Yo le traigo Ricas pieles Yo lo tapo María canta una nana El niño la mira y ríe Tiene el barcón del cielo Se escuchan los serafines Noche buena en San Miguel Villancico en la plazuela Y en Santiago le canta Urella en la calle nueva Así a Belén Vamos cantando Así a Belén Vamos cantando Por ese niño que duerme Entre rosas y claveles La guitarra está sonando Por eso yo te canto Y un niño Está llorando Tiene frío Yo le traigo Ricas pieles Yo lo tapo Rosanardo y Azucena Rosanardo y Azucena Que ha nacido mi Jesús El día de noche buena Noche buena en San Miguel Villancico en la plazuela Y en Santiago le canta Urella en la calle nueva Así a Belén Vamos cantando Así a Belén Vamos cantando Por ese niño que duerme Entre rosas y claveles La guitarra está sonando Por eso yo te canto Así a Belén Vamos cantando Así a Belén Vamos cantando Por ese niño que duerme Entre rosas y claveles La guitarra está sonando Por eso yo te canto Así a Belén Vamos cantando Así a Belén Vamos cantando Por ese niño que duerme Entre rosas y claveles Entre rosas y cabeles La guitarra está sonando Por eso yo te canto Bueno habéis visto que villancico más bonito Ponerme en los comentarios Si os ha gustado estos tonos Y acordarse que viene esta semana Muy cargado de villancicos Así que ponerme también en los comentarios Todos los villancicos que queréis sacar Y muy importante Acuérdate Si te ha gustado este vídeo Por favor Dame un like Que eso me ayuda muchísimo Y bueno No se te olvide De suscribirte a mi canal Ya que de esa manera No te perderás ningún vídeo De los que estoy subiendo Y si queréis Un pasito más allá Y aprender a acompañar El cante flamenco Puedes hacerte miembro Y por una pequeña cuota al mes Estoy subiendo Bueno Y hay subido Muchísimos palos ya Como la soleada La bulería Los tarantos La seguirilla El polo La caña No sé Hay muchísimos vídeos Pero si hay alguno Que no está No te preocupes Porque toda la semana Voy subiendo vídeos nuevos Yo solo puedo decir Que muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego!